como estáis vamos a empezar un vídeo que yo tenía muchísimas ganas de hacerlo y es probar chuches por ejemplo aquí que hay 20 te comerás uno para probarlo pero todo lo que es mi infancia le vas poniendo puntuación y todo lo que tú vas sintiendo en el momento empiezo con esto esto es un regalito lleno de nata y es de fresa no sé qué más decirte es muy dulce y bueno hay que estar un poco vainilla voy estoy en todo uno que no te lo pones y ahora se cree está aquí voy a ser exigente es parte de mi infancia pero lo odiaba pero comételo por parte así no se come como que no no se come así pero comer por parte me voy a comer la lechuga primera fue el tomate por el queso vale es una hamburguesa de gominola y entonces yo lo que tenía que me lo comía así por partes como disfrutamos siento que me voy a comer plastilina yo también no pensé muy feo no bueno es bueno mejor y menos su cara que no sé qué tiene pero es tanqueroso ya vuelvo como un 7 le voy a comer está bueno oh qué rico que está esto porque me voy a coger esto yo sé lo que es igual me parece porque en argentina hay un truco es hacerlo así yo lo echaba primero en la mano porque si se te moja con la saliva luego se queda todo pegajoso está bueno no es el mismo porque es como que me cante de como ácido me gusta pero ya le voy a poner un pero no porque no existe el fizz si existe bueno existió ya no bueno yo no lo veo que este o sea el fizz el caramelo con esto adentro no me gusta comerlo solo ah ok bueno no no me voy a poner un 5 tendrá cara dura bueno esto 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 yo creo que es mi chichi favorita de lo que hay aquí yo me lo quería comer todo el mismo día de verdad que sí te comías estos gusanos oh mami pero es que o sea un día pillé como una obsesión y me cogí como un montón de bolsas como se llaman estos espagueti de pica 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 entonces decirle a qué tiene sabor es que a ver no no cada cosa que tiene sabor diferente o sea se parecen pero todo es un sabor diferente lo pruebo va me gustó más que ese más que ese a ver que sí es que está muy bueno está bueno eh este me gusta más que tanto le pones a ver te le pongo soy malo eh un 7 con 50 voy a poner no voy a ser más bueno un 8 le voy a poner pero que te pasa tío como no te va a gustar nada a un 10 se merece un 12 auto está el chocolate que a mi me gusta el con leche es que también depende del chocolate auto está el negro y como le va a poner un día a eso si es horrible bueno voy a llevarme de estos esos son pastillas voy a dar una así hoy se va a morir hoy se va a morir hoy se va a morir esto es muy malo yo no odiaba de verdad se me van a decir no se que nota pero se vuelve abajo de 4 va pues ya verá que a este le ponen un 10 es que él es así me aprovecho se me va a pasar si el caramelo que comí mi abuela que osco esto es un regaliz negro recubierto de una pasta blanca que yo de verdad tengo un trauma con esto porque me pasa lo mismo que él lo vi de colores y dije ¡pastillitas de colores! Que asco, por Dios, me iba a morir Parece el caramelo que comí a mi abuela Sí, a las abuelas les suelen gustar estos caramelo Muérdelo por la mitad Para que vean qué tienen dentro Algo marrón Esto es regaliz Con esto, esto es curioso porque yo por ejemplo Es parte de mi infancia Pero nunca lo tomé porque me acuerdo que Mi abuela y mi madre nunca me dijeron Es malo, es muy malo, esto tiene pinta de muy malo No, 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 todo no Todo lo que es malo ¿Cómo está? Está bueno Nunca lo compraría en mi vida, jamás lo compraría Yo lo voy a probar Es un poquito de vómito con mucha agua Es veneno A ver, no está malo pero No es mi favorito Yo lo veo en cero, olvídate, lo dejo acá Y chau, nos vemos porque es horrible Horrible, cero, cero Te voy a decir otra cosa, esto, pero esto No te lo voy a comer así, porque esto también quedó con otra chuche Así que El servilleto ya está Más que escupía Así que voy a hacer esto así Porque lo tienes que probar Entero, entero Como el sabor original, ¿vale? Así como lo probé yo Yo queriendo le engañar Pero ¿por qué lo muerdo así? No No, así no se muerde Cero, otra vez Mira, te voy a enseñar cómo se hace Mira, se coge aquí de la cuerda Y tiras No quiero ni saber cómo se hace No quiero ni saber cómo se hace Cero, total Es un poco más rico de Simixi No me está engañando de vuelta A ver, el rojo es mi favorito, así que Lo pruebo Saco tirita por tirita Este sí está bueno Un día, por favor Un día, un día Se merece un día No, este no está mejor que este Este está mejor todavía Pero es que son dos cosas diferentes Pero este está mejor Le doy un 7,50 Qué pesado el 7 A ver cómo se lo puedes dar Ya un día Igual sorprendeme Sorprendeme entonces Bueno, te voy a dar algo que te va a gustar mucho Esto a mí, o sea, de pequeña Y el que lo haya probado Sabe que esto es lo más bueno que hay aquí A ver, lo más bueno Una de las cosas más buenas La han cambiado Es diferente No le puedo creer Cogí otra diferente Espera que, no puede ser Ah, si no, era antes Era más claro Esto está bueno Le doy ya un 8 Le doy un 8 Está muy bueno Un caramelo con gelatina Mirad Ahora no han puesto Ahora no han puesto la gelatina Cuando yo era pequeña No estaba Antes estaba bueno No, no, no Elegir este ¿Qué? Pero esto es un pito No me jodan Esto es un pito A ver Es verdad Es un pene Creo que es una llave inglesa Quiero decir inglesa No sé qué No sé qué carajo Chupa un huevo La verdad que es Pero esto es un pito Para mí es un pito eso Bueno, ¿qué está? No lo puedo creer En serio Todo lo que a mí me gusta Él no Y el contrario No ha sido tan fuerte Tan bueno O sea que esto es lo que te gustan Las cosas ácidas 8.50 ¿8.50? ¿Va mejor o no? El otro le digo 8 8.50 8.50 Eso No se merece ni un 4 El petaceta Eso es mi infancia Te lo juro Me encantaba No, no, no En la boca En la boca En la boca A ver, venga ya Dale un 10 No, no Algo tiene que dar Esto es mágico Dale un 10 Algo mejor tiene que dar Bueno, a mí me lo ha gustado ¿No te ha gustado? Está bueno, 9 Este es mi favorito Yo sé que siempre lo digo Pero es que este O sea, este es Algo mágico Sí, te lo he dicho Son pastillas Ahí hay una si querés Mira, su pastilla es así Está muy bueno para vos Buenísimo Va Es que es una mierda ¿Cómo vas a insultarme de esta manera? ¿Sabes qué es esto, no? ¿Qué? La pastilla que van a mi territorio Del baño de hombres La pastilla esa Bueno, es esto Con azúcar Veneno de naftalino con azúcar No sabe de lo que es No tiene gusto, amor Eso está buenísimo ¿Cómo vas a decir eso? Es malísimo ¿Quieres probar otro sabor? Al amarillo Es muy malo ¿De qué sabor es? ¡Limón! Sí Un 0, chao 0, que salga de todo Está buenísimo Te voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Porque tiene instrucciones Una piruleta, ¿vale? Y dentro hay polvo Entonces, primero se chupa, ¿vale? Se chupa Y luego, cuando ya está mojada de saliva Se mete otra vez ahí Para agarrar el polvo Venga, chupa Está bueno, ¿eh? Chupa la piruleta Porque es que tú Has agarrado todo el sabor a polvo Tienes que chupar la piruleta Y ahora meterlo dentro ¡Ay! Se te cae la baba Ah, bueno Así es como yo lo hacía A ver, lo único que me gustaba Era el de cereza Porque un día me equivoqué Cogí el de covacuera Y, uff No, el único que está bueno es este Bueno, ya está, ¿no? 9 Le doy 9 Por no darle 10 Porque creo que puede ayudar A ver algo mejor todavía Bueno, entonces eso es que le gustó Bien, bien Aquí, bueno, que coincidimos Yo le doy un 10 Pero bueno Qué bueno lo que tiene ahí adentro Esto Esto es buenísimo A ver si te atracan Antes que yo un día Que así me abongo con eso Mmm Bueno El push pop Este lo descubrí como unos 12 años Sabes que había eso en los que me hacía Sí, había ¿De qué sabor te lo comías tú? Había de varios sabores Pero es que Es el que merece el dedo, ¿no? Sí ¿Cómo es como...? Es ese, sí 10 Bueno, mira Me ha puesto algún 10 Ese para mí no es un 10 Un 9 Pero bueno Está bien Es un 10 Hasta ahora el que probé O sea, estas dos son las mejores cosas que probé A ver, déjame que loco Estos dos trupetines son las mejores Está buenísimo, ¿no? No, es verdad Un día Es que se merece Es que está buenísimo Es que está muy bueno Esta chucha La chucha de las chuches La chucha de las chuches Esto necesita un ritual Como los ingleses cuando van a beber el té Bueno, pues esto Tiene unas instrucciones de uso Te va a encantar Esto es lo mismo Que esto Igual Es lo mismo ¿Ves el agujerito este que tiene aquí? Sí Que tiene como un agujero Aquí, ¿vale? Bueno, esto Este sirope Se lo tienes que poner aquí Dentro del agujero O sea, tienes que achuchar Ay Ay, qué bueno Ay, qué rico que está Toma Voy Como si te caiga algo Ya está Ya le hago un defecto A ver, ¿qué pasa? Está buenísimo Quiero llorar de lo así o qué Pero está buenísimo Muy bueno ¿Pero qué? Dame un poquito más Quiero... ¿Qué puntuación le das? Estoy reflexionando todavía No me gastes Que solo Solo hay uno aquí Y yo también quiero un poquito Bueno, ya está ¿Qué puntuación le das? Ah, pues Buena puntuación Normal Este es para mí ¿Qué te crees? Ahora eso No me lo devuelve más, ¿eh? No Si lo queda ahí No, lo tuviera Para probar puedo dar la puntuación Esto es para mí ¿Qué te crees? Bueno, ya, ¿eh? No doy más, ¿eh? Esto es mío, ¿eh? Aquí se guarda Yo no acepté que eso fuera tuyo Así que No pasa nada Hasta que no te dé la mano Todavía eso no está Son míos Estas pastillas Puede ser una cosa Esto lo veo así Y tiene una pinta de malo, malo, malo Que malísimo Pues a Meli a España le gusta esto Se llama Pez La gente lo sabe Que viene como con un juguetito A ver qué la otra le da Ya veo yo un Es que... Cero Malísimo ¿Un cero? Malísimo, muy malo Pues no, te entiendo Porque eso es divino Esto, esto tiene una pinta Esto es una Una pelota de tenis Ah, ¿sí? No lo puedo creer ¿Cuál? Se la mete entero Yo lo partía por la mitad Chicle Sí, un chicle El líquido que tiene adentro Es parecido a este Eso es lo que tiene adentro Mirad, este acidito Pero es como de limón Porque este chicle es de limón Así que tiene esto así Está buenísimo 10, otro 10 No, pero ¿qué te pasa? ¿Me faltan eso? Un poquito No, amor Un segundo Que no Yo te quiero mucho Pero la chucha es mía No te lo voy a dar Lo siento mucho Yo te quiero Pero es mía No es gracioso Bueno Es que no tiene que hacer gracia No es gracioso Es que no No es para hacer gracia No No, no, no ¿Se ofende? Que no te voy a dar ¿Quién me obliga a hacer esto? Ya está Ey, no, no Pues párselo con la lengua Es lo que hay Es lo que Ah, es que me viene No te voy a dar No te voy a dar Tú te compartes Y todos Tú te compartes Y todos Venga Dale, pon un poquito No te voy a dar No te voy a dar Que no No te voy a dar No te voy a dar Ay, preste un segundo Quiero una cosa No, no Es más que el color El color no está No te voy a decir el color Ay, dale ¿Qué hiciste? Ya No No Mamá Te lo estás llevando No, no, no No Cogiste un montón Ya no te lo hay más Ya sí que no, eh Te aguantas Ya no más, eh No, yo no puedo Estoy viendo Si te comiendo todo rápido Para no compartir Mira, me da un poquito No Eso, eso lo ha sido Yo tenía tres años Y peleado con mis primos Y vos lo haces con 16 Y a tu novio encima Como si tengo 24 Como si tengo 24 Y a mi hija Me da igual Me da igual Que abuelo Que no Yo dijiste eso Ya te di antes Es normal Realmente Usted piensa Profundición Realmente Es normal Lo voy a esconder No, gente No Me retiro No puedo seguir más Con esta competencia Así De esta forma Me retiro Muchas gracias Y lo que iba esperando Desde que empezamos El vídeo Esto es lo único De chocolate Pero siempre Que me lo comía De vez en cuando Me encanta Porque es que No hay nada más bueno Que esto A ver, vamos a ver ¿Qué es lo primero? Te dejo Mira que bueno que soy Te dejo Rotundo 10 Un 10 Bueno, pues ya hemos terminado ¿Qué bueno que estoy estoy 11 ¿Quieres algo? Perdón ¿Terminaron? ¿Quieres? ¿Yo puedo probar esto? Sí, claro ¿Qué es? Algo que no te va a gustar Veneno con agua Veneno con agua No, es como un No, es como un No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, no, no A ver, no, no A ver, no, no ¿Qué más no le gustó? No, eso Todo otro trabajo Vamos Papá, pero ¿cómo te pones Para eso? No estamos buenos Papá, ¿qué monea? Ay, papá, para allá Eso es un pene Roberto Un pito Un pito de mamá Eso es lo que me gusta Agüíquimo ¿Viste? Eso es buenísimo Eso es bueno Eso es ya bueno Eso va a comer todo Se va a comer todo Ay, qué asco Mi papá se va a quedar despierto Vista Pero a ver, ¿cuál no lo compraste esto? Sí Ay, qué asco, papá Un montón De azúcar Cualquiera diría Que sentiste a mi padre ¿Eh? Tiene agua en los dientes ¿Qué toquí? Mira, es huesito bueno Mira A mí me gustó, ¿eh? Es gelatina De limón Eso sí que es una mierda No, esto son las pastillitas Y esto, ¿cuál es esto? Ay, qué asco Se disuelve, está buenísimo Yo no puedo creer lo que estoy viendo ¿Y esto lo probaste? ¿Es esta? Sí, está buena Es como el tarpeo Dios mío O sea, el tipo En vez de tomarse un trago de agua o algo Para digerir Cada cinco minutos Cada cinco minutos Un poquito Un poquito Está muy rico esto Otra vez ¿Qué asco? ¿Qué es esto? Papá, no te vayas a comer Todo lo mordido Qué asco Está bueno ¿Vos? ¿Vos? Sí ¿Le hice? Y le mordí Está bueno Está duro, ¿eh? ¿Te gusta la saliva de Gonzalo? ¿Qué asco? Joder ¿Qué asco? ¿Qué asco? Papá, para allá Para allá, por Dios ¿Te va a dar algo? Acabo de llegar Puedes ir como medio ¿Qué asco? Y lo pasa Y ahí lo tienen Papá, pero bebé agua No me hagas eso Pero, ¿vos bebiste esto con esto? Está alqueroso eso de ahí No me gusta nada A ver, esto es para poder ir No, para eso tienes aquí Una botellante de agua No Está mejor Se lo va a tomar todo, gente Se lo va a tomar Está a punto de terminar su ferro Bueno, me lo voy a tomar todo No, papá No hay más No quiero ni esto Fíjate lo que han hecho Ya no me apetece Ni tomar ¿Y eso qué? No, eso no No, no No, no No lo quiere compartir No, esto es algo que no te va a gustar nada, papá Espera que te vaya a pagar A ver, güey Esto es de pesaseta Está bueno Todas chupeteadas En vez de abrir uno nuevo Está bueno, ¿viste? Está bueno Me faltaba todo este, papá Ahí va ajar Qué asco, papá Me ha encantado todo esto Ustedes pongan la punciación que quieran Pero yo Ustedes no lo quieren, ¿no? No, todo para mí No hay más Pero él sigue tomando Bueno, hasta aquí el video de hoy Si queréis segunda parte Pues me lo decís en los comentarios La segunda parte será conmigo Esto es chicle Esto es chicle Él habló no solo por su cuenta No se lo habrá tragado, ¿no? No, pero casi Yo estaba tirando esto para ver si se ablandaba Es chicle Humano mandando besitos Y si queréis segunda parte Me lo pedís Adiós Y sí le voy a dar, ¿eh? No se toman Ahora le daré Mentira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!